...de compra a través de tarjeta de débito y cuota, que es muy importante para dar un estilo comercial y un volumen de ventas a esta situación de crisis que se está viviendo. Me parece una solución, sobre todo por la época, por el mes de diciembre y la fecha que se están transitando, muy importante para el consumo, darle esta facilidad a los clientes que tienen tarjeta de débito y por los costos tan bajos que tiene el manifiesto en la tarjeta de débito y al mantenerlo en cuenta, creo que es un beneficio muy importante. Así que desde el centro comercial nada más que seguir generando productos para el desarrollo dentro del mundo de comercio y a partir de ahora me gustaría que los creadores expliquen un poco en breve cuál es el desarrollo, cuáles son los mecanismos para que el comerciante con el cliente pueda rápidamente acceder a este producto que es tan importante en esta época que van a ocurrir. Bueno, muchas gracias. Quiero presentar primero mi nombre Echidiano Manuel, seguido en los socios. Gracias.